Aupa, Kaiso Egunon, soy Xavi Aburruzaga. Primero de todo quiero dar las gracias a Aires Celtas por haberos acordado de mí en este precioso homenaje que le vais a hacer, que le vamos a hacer entre todos al gran maestro Kepa Junquera. Qué decir de él, un gran referente para mí. Muchos de sus discos han sido fuente de inspiración, referencia total para cualquier músico, pero en concreto aún más para los que nos dedicamos a la triquitisha. Hace poco pude estar con él en la presentación de Verpistus, un nuevo documental que ya está en cines desde el día 2 de diciembre, así que no os lo perdáis. Y nada, Kepa, mucha fuerza, mucho ánimo, eta aurrera, Betty, os voy a tocar un pequeño trocito de uno de los temas que más me influyeron de su álbum magistral Bilbao, Hora Cero, y el tema que he elegido para tocarlo se llama Arin Novo, del gran Kepa. ¡Ahí vamos! Amor Arin Novo, del gran Kepa. ¡Ahí wz, sol yaце! Gracias por ver el video.